Loco, ahora viene un tema que voy a cantar con un señor que ha hecho una conga y la conga está caminando al mundo, está caminando al mundo ahí viene conmigo Ricardo Laiva, dice vaya Acelera Vamos Será, me gustan ya tus besos, no te molestes tú por eso, porque será mi vida Será, porque ha pasado tantos años, que ya tu ausencia no hace daño por ese amor mi vida Pienso yo, que el destino si me gusta y se juzga, quizás más nunca yo me vuelve a enamorar pero esta vez me enamoré Será, que todo aquello ya está muerto, que ya no siento ni padezco, por ese amor mi vida Lo ves, hoy ocuparon bien tu cuerpo, y la corriente de tu cuerpo, me hace sentir envidia Pienso yo, que el destino si me gusta y se juzga, quizás más nunca yo me vuelve a enamorar, pero esta vez me enamoré Creíste, ayera Unas cosas como brindas que no pasaban por tu mente, tu seras llenas las dos cosas Será que ni mi vida te interesa A mí la tuya mucho menos Eso será mi vida Eso será mi vida Eso será mi vida Eso será mi vida Ya No sé que no me detuve esos besos No te moleste tú por eso Tumba, tumba, no me vuelva a buscar Tumba, tumba, que tu huevo acabó Han pasado tantos años Que intonucencia no hace daño Tumba, tumba, no me vuelva a buscar Tumba, tumba, que tu huevo acabó Porque será mi vida Porque será mi vida Tumba, tumba, no me vuelva a buscar Tumba, tumba, que tu huevo acabó No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, mi loco Tumba, tumba, no me vuelvo a buscar Tumba, tumba, que tu huevo acabó Yo canto rumba y bolero Y te toco entre dos Tumba, tumba, no me vuelvo a buscar Tumba, tumba, que tu huevo acabó Tumba, tumba, no me vuelvo a buscar Tumba, tumba, que tu huevo acabó ¡Bichi! El contento de la barra Tumba, 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 vaya Tumba, 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 vaya Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Tú no tienes sentimientos Se acabó, se acabó Ni tampoco corazón Se acabó, se acabó Sigue, sigue, sigue tu camino Se acabó, se acabó Que tengo para nosotros Se acabó, se acabó No te interesa ya mis besos Se acabó, se acabó A mí lo tuyo, a mí lo tuyo mucho menos Se acabó, se acabó Tú dices que sí No te interesa ya mis besos Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, llévate la Se acabó, se acabó, llévate la Se acabó, se acabó, llévate la Se acabó, se acabó, se acabó, llévate la ¡Miricúa!